Cada cual cuenta la feria, según le va, y por la periferia nos va a regular. Hola, muchas gracias a todas por estar aquí hoy. Me gustaría empezar contando lo que supuso para mí descubrir el verdadero pensamiento de las infantes, estando yo en el exilio, en la emigración, a mil kilómetros de mi tierra, de mi país, de mi gente y de mi casa. Andalucía históricamente ha sido ridiculizada, una nación ridiculizada como atrasada, como pobre, con mucho narcotismo, con mucho su desarrollo, y eso está presente también en la forma en la que nos expresamos, las propias andaluzas, y también en la percepción que se tiene de nosotras fuera, de Andalucía. En conocer la obra de Blas Infantes, en la lejanía, me hizo reconciliarme con mi lengua, con mi país, con mi cultura, y no avergonzarme por ser diferente. Me hizo sentirme orgullosa de ser andaluza, orgullosa de mi forma de hablar, de mis costumbres, de mi cultura, de querer lo mío sin despreciarlo de las demás, orgullosa de lo que significa pertenecer a este pueblo. Hace 40 años, con el nombramiento de Blas Infantes como padre de la patria andaluza, consiguieron ocultar al verdadero Blas Infante, a Blas Infante revolucionario e independentista, para presentarnos una simple caricatura. Desde que el franquismo se transformara en democracia, gracias a la socialdemocracia del PSOE y del PC, se nos ha presentado a un Blas Infante desideologizado, un Blas Infante sin ideología, un simple hombre bueno contra el que se convirtió en una injusticia. Nación andaluza, a otras organizaciones soberanistas, como las que estamos presentes aquí hoy, venimos reivindicando al verdadero Blas Infante, al Blas Infante revolucionario e independentista. Aquel que dijo, nosotros aspiramos, aspiramos y seguiremos aspirando a la elaboración de un Estado Libre en Andalucía, pues nosotros no tenemos otras denominaciones que la de República Andaluza o Estado Libre de Andalucía, para llegar a expresar aquella Andalucía soberana, constituida en democracia republicana, que dijo el artículo primero de la Constitución elaborada para Andalucía por la Asamblea de Antequera en 1883. La Constitución andaluza de Antequera, nuestra Constitución, porque Andalucía tiene su propia Constitución. Me gustaría saber qué diría Blas Infante si viera la situación que tiene su Andalucía actualmente. Si viera cómo esos parlamentarios, a los que él llamaba a generistas o enteroros de la política, que dicen que se tienen que subir el sueldo porque los pobrecitos no llegan a penar de mí, mientras que aprueban el aumentar los precios de los comedores de los colegios andaluzos. ¿Qué pensaría si viera el enorme paro juventud andaluz que hay? Que condena a nuestra juventud, como siempre una vez más, al exilio, a la inmigración. ¿Qué pensaría del genocidio de nuestro pueblo hermano palestino? ¿Qué pensaría del aumento del racismo y de la xenofobia en este nuestro país, como el andaluz, que siempre ha sido un país de acogida? Porque todavía vive en nosotras el recuerdo de pertenencia a algo colectivo, el instinto de mi pueblo. Y como diría Blas Infante, hay que elevar la conciencia de pueblo para volver a ser lo que fuimos, por una Andalucía de la que no haga falta marcharse y de la que siempre merezca la pena volver. Por eso os aconsejo que le haya Blas Infante, y si lo habéis leído, que lo volváis a leer y a estudiar, porque es lo mejor que se puede hacer en su memoria, conocerlo de verdad y seguir su ejemplo. Y lo mejor para seguir su ejemplo es organizarse, organizarse militar en organizaciones como por ejemplo la Nación Andaluza, para luchar por nuestra libertad. No dudéis, no os quedéis en las redes, organizados y luchad en la vida real. Como diría Blas Infante, andaluces, no emigréis, combatid. ¡Viva Blas Infante! ¡Viva! ¡Viva Andalucía, independiente y socialista! ¡Viva! ¡Viva!